Te pusiste bien Felipe con tenis cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui, hiciste carita de ángel Y me quitaste la mamuquín, santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en otra onda, hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Me dijiste que yo era tu gorro y me cotorreaste Me chorreaste de forma vil, a la cuenta de tren me enojaste Y abusaste de mí, santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en otra onda, hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me pongas bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me pongas bien acá, como me pones tú ¡Gracias!